Este país se recoge con situaciones difíciles. Hace muchos años nosotros no tenemos regularización en vehículos de dos ruedas. Aquí cualquier carajo a la vela trae 10 mil motores y lo vende sin papeles. Yo recuerdo mi amigo Basilio, que tenía en Cienfuegos una nave llena de motores, que lo trajo con su criterio. La gran compañía adversas a la realidad en vehículos son los que trabajan con motores. Los que venden piezas de motores. En la gran mayoría de los casos son motores robados. Que desalman motores. Eso aquí lo sabe todo el mundo. Que descuartizan motores. Eso aquí lo sabe todo el mundo. ¿Verdad, flaco? ¿Ahorita tiene motores, flaco? Legal, ¿verdad? ¿A usted le dieron la placa de su motor? No. ¿Tú tienes más de 10 años con motores que no estás en la placa? Yo quiero que me llamen gente y me hablen de lo que pasa cuando compro un motor. ¿El motor mío de la oficina? Sí, ese tiene placa. No, lo que tiene papel, pero no tiene placa. ¿Eh? ¿A ver no se apeteó nuestro? ¿Porque tiene placa? Quiero que me llamen personas que tengan problemas con motores. Me va a llamar el valle entero. Y también quiero que me llame un ladrón que sepa descuartizar motores. Un ladrón de motores que me llame. Que no se lo va a ver, pero que me llame. Sí, yo robé motor. Puede ser tú mismo que llame. Eh, yo llame, bu, papá. ¿Qué hay sin número de vehículos de dos ruedas? Que llegaron al país hace décadas. Se le venden a la persona, salen para la calle y por el brazo suelto. En la gran mayoría de cuarteles del país hay un cementerio de motores. Los que están chocados, los que los dejan montados. Otros que se los llevan los policías también. Que no está mal. El policía que no está montado es para iguales. Porque el motor no se va a ir a la policía. El policía que no está montado es para iguales. Yo fuera policía, le digo a ese motor, tiene problemas. El ladrón me lo va a dejar, vaya hacia pie y llevo el mismo motor. El motor es mío. Ah, pero la verdad, como yo soy policía, no puedo hacer eso. Pero eso es lo que pasa cada rato. ¡Hable! ¡Buenas! Buenas, Coco. ¡Dame! ¿Cuándo? ¿Tú te gustó el motor cuando era muchacho? Sí, sí. ¿Qué pasa? Yo tuve un 50 onda rojo. Oye, Coco. En los 12 años de Balaguer, tú tenías que tener matrícula. Matrícula. Placa. Placa. Seguro. Seguro. Calpo el protector. Calpo el protector. Y todo eso. Y una época que no podía montarlo. ¿Balaguer lo prohibió eso? Andar dos en un motor. Calco el protector. Matrícula. Sí. Y había una época que no se podía montarlo. ¿Cómo le llamaban una cosa que usaban ustedes los viejos de la cantera? Palmita, ¿cómo era? Lo prohibió. No, 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 no. Tienen que tener cinco requisitos. Cinco requisitos. Tienes valgo ahora, diez millones de motores. ¿Eh? Lo que se usaba... ¿Eh? Pero oye, yo no... A mí no me va a enterar en el ingenio como tú dijiste ahorita. A mí no me va a enterar en el ingenio. Yo no tengo setenta y pico, es setenta y uno. Pues sí, mira. Y oye, te estuvo el policía macutillando. Eso se usaba todo el tiempo. Que lo pedraje a un policía de tránsito que te mandaba a parar. Párese ahí a la derecha con peces en medio de la izquierda. Eso no tenía que ver con más nada. Eso no lo ha corregido nadie. ¿Qué baile? Vamos a comer el coco tranquilo. Gracias, papá. Pero ojalá y Ahmed y la Procuraduría lleguen a una inteligencia descomunal y se pueda resolver el problema de los vehículos de dos ruedas en el país. Una llamada más. Diga usted, buenas. Hola, hola. El país tiene que regularizar el respeto de que más de un 95% de los motores que andan en manos de dominicanos, le falta la luz trasera, la luz delantera. Le sacan la tripe, ¿qué le dicen? Al moffler. No se respeta a nadie. Las pasolas. Bueno, vamos a ver cuál es la propuesta que van a hacer tanto a mí como el Procurador General de la República y se le saque el mejor de los beneficios.